Muy buenas tardes, estamos haciendo otro programita maravilloso del Consejo Municipal de Cultura. Hoy nos tocará el área de literatura. Yo como representante del CMC de Literatura, vivo muy orgullosa de poder representar todos estos genios de las letras. Aquí hay gente maravillosa y me gusta mucho cuando vamos a los colegios y sacamos a esos niños que también son poetas, siempre los he querido mezclar. Hoy voy a mostrarles una pequeña muestra de cuál grande tienen vigado en poetas, en literatos, en cuenteros. Por ejemplo, aquí tenemos una gran presentadora que se llama Gloria Restrepo, es locutora, presentadora y es una de las grandes poetas. Y yo siempre lo he dicho, el día que yo llegue a escribir como ella, ese día me llamo poeta. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola nena, ¿qué tal? Muchas gracias por su invitación. Qué bueno estar con todos acá compartiendo versos. De lo que tú sí sabes hacer. Dios, gracias. Bueno Gloria, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida en la radio, en la televisión? Bueno, pues en la televisión. Hoy tengo el honor de estar acá en este programa. En días pasados también estuve en otro, en Itagüí. Y en la radio, una experiencia maravillosa también. He tenido cuatro años de experiencia haciendo cultura y haciendo literatura. Más adelante, si gustas, te digo algún otro comentario. No sé si soy generosa en la respuesta, ya me dirás, ya me corriges. Ah, no, no, no. Te conocemos y sabemos lo grande que eres. También contamos con Alirio Valencia Mira, otro poeta envigadeño. Todo lo que hay aquí es de envigado. Y entonces este, para mí es uno de los grandes poetas que tiene envigado costumbristas. Alirio, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre completo es Luis Alirio Valencia Mira, oriundo de Liborina, Antioquia, pero con más de 45 años aquí en el municipio de Envigado. Quiero hacer un recuerdo sobre la mejor tertulia literaria de Envigado, la José Félix de Restrepo, donde estuvieron grandes poetas como Víctor Cardona Rojas, Aníbal Quintero Quintero, Alfonso Restrepo, Francia Marieta Garcés, Gloria Restrepo aquí a mi lado. La mejor. Y, es decir, un mundo de recuerdos donde brillaron las letras por encima de todo. Quiero decirles que cuando la literatura renace, vuelve y toma las riendas de este municipio, todo es una armonía, todo es una felicidad. Y, como decía un gran cantante, todo es amor. Muchas gracias, Alirio. Seguimos con un orgullo para mí, porque María Teresa entró una vez a la fotografía y me dice a mí, porque había mucha gente, me dice, nena, deje de perder el tiempo y póngase a trabajar, que eso no da plata, produzcan. Y le dije, hombre, María Teresa, qué pena con usted, pero hay cosas que la plata no compra. Y es esto. Esto me llena a mí de gozillo, me llena a mí de placer y de alegría. Y ella dice, ah, no, no, usted tiene que progresar dinero. Y bueno, y se fue a ir y dice, no, pero bueno, ya está, me sé una. Y le dije, yo, entonces dígamela. Entonces, para poder saber si se está hablando del tema, sí, me dijo una larguísima de 15 letras. María Teresa, ¿cuál fue la que me dijo? Como de 15 estrofos, perdón. La ramera de Manuela Acuña. Una memoria espectacular. Sí, María Teresa. Desde muy jovencita, escuché a un joven, estando en el colegio, que declamaba. Y pensé, qué rico llegar a ser un buen declamador. No lo soy. Hago poesía, escribo, cositas. Y solo cuando ya llegué a los 50, alrededor de los 50 de edad, dije yo, bueno, me dice, nena, ¿por qué no, en vez de grabarte la poema de otros, por qué no escribes? Y fue en ese momento que empecé a escribir y a declamar mis propios escritos. Y ya ahí sí sabe que la plata no lo es todo, ¿cierto María Teresa? Sí. Me gusta plasmar en unas cuantas líneas lo que muchas personas no se atreven a escribir. Y me gusta ser una digna representante de muchas mujeres que callan aquellos sentimientos que albergan su corazón, su alma, su todo. Gracias María Teresa. Ahora vamos con, a ver, Hugo yo creo que es uno de los pocos poetas, cuenteros, escritores que tiene envegado en este momento porque él es polifacético, es colonista, tiene un pincel pues espectacular y para mí es un honor y un placer también estar sentada al lado de todos estos grandes y qué bueno su experiencia que quede marcada en toda parte que ese es mi anhelo y mi sueño. Gracias nena y gracias al teleenvigado por prestarnos las cámaras para este acto tan sencillo pero tan sentido. Bueno Hugo y entonces dime tú qué piensas de toda esta poesía que tienes esta experiencia en las letras qué piensas de lo que se está escribiendo ahora y lo que tú escribías. Pues yo en eso me encuentro un poco con alirio nos gusta la poesía lírica poesía que tiene que ver mucho con la rima la métrica las cizuras y todo eso porque esto es son mecanismos memotécnicos y embellecen mucho lo que se dice pero también hacemos poesía suelta y ahí nos vamos yendo hoy en día se ha cambiado mucho la perspectiva de lo que es poesía y hay mucha gente debutando con con prosas y diciendo que son poesías y sin embargo por cultura los oyentes aplaudimos porque a veces nos gusta pero de todas maneras yo soy un poco anticuado en ese sentido a ver qué bien hombre Hugo bueno ahora seguimos con la señorita Lina Montoya señora con la señora Lina Montoya que siendo una gran empresaria envigadeña nació aquí en Envigado y es un orgullo envigadeño tener una una empresaria entre nosotros un día le pregunto yo porque ella siempre ha prestado sus hoteles para que nosotros hagamos tatules allá y Diario Todo nos lo ha patrocinado ella es una cahueta los poetas y por ese lado fue que yo la relacioné con ellos y le dije un día Lina y tú no escribes y me dice no yo estoy haciendo mi libro y Lina cómo es que tú estás haciendo un libro y ya te pasas oyendo tantos poetas te pasas a escribir poemas tan espectaculares como lo que estás haciendo cuéntale a la gente qué es lo que tú estás haciendo bueno les comento que pues yo hace muchos años escribo desde niña me ha gustado escribir y de hecho pues aprendí inclusive a leer a leer solita con la cartilla de coquito ahora con el tema de que soy empresaria hotelera pues estoy ahora como recolectando todo lo que he escrito y estoy en ese proyecto de sacar mi primer libro porque no me puedo considerar pues que soy la escritora más famosa no pero es hace parte de la vida dicen por ahí que hay que escribir un libro tener un hijo y sembrar un árbol entonces yo tuve tres hijos he sembrado muchos árboles y ahora voy en el camino de mi libro que va a ser una colección se va a llamar aroma del alma y estoy escribiendo varios temas estoy escribiendo poesía contemporánea no he tenido pues la habilidad o no la habilidad siempre he estado en busca de escribir bajos sonetos cuartetos y todo este cuento de la poesía de lo que estaba hablando ahorita don Hugo pero yo soy un poquito más suelta más libre y me gusta mucho la poesía que me sale del alma la musa entonces escribo poesía romántica que la estoy llamando encantada poesía encantada poesía desencantada empoderamiento femenino empoderamiento masculino destellos de luz y senderos equivocados esa va a ser prácticamente mi colección y va a ir saliendo paulatinamente ah que maravilla Lina tenemos que hacerle buena publicidad a todos esos libros Gloria y hablando de libros ¿cuántos libros tú has escrito? nena si te respondo es mi primer poemario el resumen del taller literario de Diego Echavarrilla Misas en Itagüí fueron cuatro años de trabajo desde leer las poesías clásicas hasta identificar esa huella personal que se busca cuando se está escribiendo porque es que somos lectores de la vida aparte de que también debemos ser lectores de libros de literatura y de todo lo que nos presenta el vivir cotidiano debido a esto saqué poemas y voy a interpretar tal vez no pero sí a leerles uno de estos poemas si me lo permiten nena claro para compartir con todos nuestros televidentes y mis compañeros aquí presentes con todos los que están tras las pantallas pero sobre todo también con los que colaboran en las cámaras mientras Dios ora por mí mientras Dios ora por mí yo habito desiertos reciclo cadenas y secuestro heridas muy amables por la oportunidad de transmitir estos versos nena que bueno muchas gracias compañeros ya saben porque digo yo que cuando yo llegué más o menos por aquí digo que soy poeta tienes una fibra pues para escribir hermosa gracias nena eres grande para mí gracias nena por tu cariño por tu generosidad no eres grande Alirio tú que eres uno de los costumbristas que yo más admiro que tanto tiempo hemos estado juntos desde que nos dio la José Félix de Restrepo que para mí también es un orgullo yo haber sido fundadora de esta tertulia donde estuvieron grandes escritores y otro que yo siempre lo presento como uno de los grandes Alirio cuéntanos de tu grandeza gracias nena en mi mundo literario les cuento yo he escrito cuatro libros y próximamente el quinto y tengo y tengo unas temáticas muy definidas para mí siempre es la mujer mi punto de inspiración y defiendo por donde camino algo y yo digo que la obra perfecta de Dios fue la mujer por lo tanto uno de mis libros titula solo ellas y para ellas la poesía mía está dividida más o menos en tres fases la poesía romántica la poesía raizal y la poesía crítico social es un honor para mí poderle escribir a las mujeres soy feliz cuando escribo para las mujeres ahorita les voy a a declamar les anticipo que tengo muy mala memoria inclusive ciertos poesías mías las olvido con mucha frecuencia es un soneto un titulado ¿Quién eres? ¿Quién eres? no lo sé jamás pretendo traspasar el umbral de tu hermosura porque temo encontrar en mi miatura otro mundo de amor que yo no entiendo bella como una fuente cristalina donde se asoma coquetear la vida dejándote al amor semi-escondida como una diosa exótica y divina me cautivas pero pero oh ilusión remota que deja en la cadencia de una nota absorta el alma presa de emoción eres ave fugaz en mi camino y yo un poeta errante que imagino que me puedo enfermar del corazón alerio siempre siempre traspasando corazones bueno entonces vamos a comerciales y después de comerciales seguimos hablando de poesía y de cuentos y como estos poetas han luchado para sus libros medellín llega el fascinante circo de luna fabuloso espectáculo mundial de tomorrow 2023 slicer man el auto transformer tributo a lulipampi acróbatas de lo imposible estreno 22 de septiembre estamos en ciudad del río detrás del museo de arte moderno circo de luna el circo del mundo este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube youtube ¡Suscríbete! 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 de todo lo que tú has hecho. Cuéntanos. Tengo ya el primer borrador que se llama Recuerdos Tatuados. Siempre un homenaje a la más grande, a mi madre. Ha sido ella como mi mayor inspiración. En este momento me gusta mucho el soneto, pero el soneto lo tengo reservado solo para momentos especiales, como mi madre, mi sobrino, aquellos momentos que yo quiero que queden para siempre en el recuerdo. A pesar de que este no es soneto, lo escribí en una noche mientras no conciliaba el sueño, teniendo grabado un instante de una anciana. Y se llama La plegaria de mi madre. Ya mis cabellos blancos, delgados y pocos hablan del silencio gris de mi soledad. Una mosca rodea mi mascota, atrapando mi atención, acortando el silencio del cuarto. Las pausas son para rezar por los hijos que parí y por los huérfanos que acompañé en la soledad de sus vidas. Muchos ya no están, los otros ingratos. Ni preguntan si existo o no, lo mismo da. Pero sé que Dios escucha mis lamentos desde el fondo del alma que se regocija en él con la certeza de recibir el premio por haber sido la mujer, la esposa y la madre sin arrugas. ¿Vieron todo lo grande que uno puede hacer cuando se atreve? Eso fue muy lindo, María Teresa. ¿Y qué más te inspira? ¿Qué más te inspira a escribir María Teresa? Cuéntanos. Los momentos, me gusta observar los momentos de muchas personas y meterme, tratarme de meter en ese, en ese instante y pensar cuál será su alegría, su tristeza, su nostalgia, su reír, su llorar. Todos los momentos que el ser humano embarga, nos embarga en algún momento. No siempre reímos, no siempre lloramos, no siempre tenemos instantes de soledad, son no instantes, son segundos, pero me gusta captar y dejarlo plasmado en algún poema. María Teresa, ¿y si pensas publicar un libro algún día? Más adelante, más adelante, mi mayor motivación es mi familia, que ellos en algún momento me recuerden, en algún escrito y digan, ah, eso era de mi madre, solo, solo mi familia. Aquellos que en algún momento quieran recordarme por un instante que les hice en algún poema, les reflejé su historia o su vida o su momento. quiero que quede en ese momento porque creo que el ser humano en algún momento seremos olvidados. Entonces, quiero disfrutar cada escrito más que sacar libros, quiero disfrutarlo yo misma porque me complazco recordando cada instante de ese libro, de esas letras, lo recuerdo, voy por la calle y veo un instante de alguna persona y lo traigo a mi memoria como por ejemplo, una vez eran las dos de la mañana y no podía dormir y escribí silencio, silencio, ¿por qué se llama Dios? Silencio es el lenguaje, es la pregunta incansable en la noche cuando es tenue, la oscuridad y toca mi puerta incertidumbre y desasosiego enfrentarlo ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo? Explicaciones a lo inexplicable solo yo y yo mi gran conquista encontrarte en esta noche. Excelente, muy bonito María Teresa. Bueno, Hugo, tú que eres uno de los íconos embigadeños de las letras, tú si has publicado y varios, ¿cierto Hugo? Sí nena, yo he tenido la suerte de publicar cuatro libros, dos con el hermano mío y dos en forma individual y estoy preparando otro. El mayor orgullo mío lo da el primer libro que se llama Fabulas Alienantes porque ese libro fue reseñado por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. me gusta escribir como dicen los argentinos con la serpiente que muerde la cola porque la vida toda está llena de contradicciones y me gusta destapar eso. Sin embargo, en este caso les voy a leer este poema que es un homenaje a Envigado que fue el primer municipio que eliminó los carros cocheros y es un homenaje también para Lina porque la familia de Lina ha hecho grandes sacrificios por esto que se llama el animalismo. Este es un soneto al caballo cochero dice así desplazado de las pampas y del viento ajeno a pastizales y verduras solo sabe de yermos y tormentos y la fatiga cruel que lo tortura. carga escombros adobes y cemento que superan sus magras carnaduras la frecuencia del látigo y el escaso sustento pues lo arriendan la ignorancia y la amargura y aún tiene cascabeles en el paso para hacer sonreír los escolares y una mirada limpia y bondadosa que embellece retratando los lugares y donde llora con queja silenciosa la ciudad con sus males y sus males ay 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 Hugo siempre describe muy profundo Hugo bueno Hugo y en que te inspiras para hacer eso tan apasionado que haces con ese estilo que le llega a uno al alma pues nena yo creo que todos en el mundo poetas y no poetas siempre tenemos el recuerdo el amor y como decía ahora las contradicciones de la vida pero entonces exactamente tú te sientas en la mañana y dices hoy voy a escribir o te nace así por simple o lo programas no nena yo no tengo un momento propio para la inspiración esa parece que me la regalaran del altísimo en los sitios más increíbles por ejemplo en el poema que más me han celebrado a mí se me inspiró en un viaje que hice a la salada en Caldas cuando estaba sentado en un bus tranquilo y sereno ¿y te acuerdas de Lugo? es el que llamamos el poema las hijas pero no lo voy a declamar ahora porque ya le hemos dado mucho machete no pero en ese momento los televidentes les gustaría saber cuál fue tu tu mayor inspiración nosotros los que nos gusta escribir le llamamos Musa ¿cierto Gloria? claro que sí le llamamos Musa y eso es respetable ella llega en un momento inesperado y nos hace transcribir todo lo que siente nuestra alma nuestro ser nuestro corazón por eso me gusta saber cada cuánto Hugo llega esa esa Musa a tu alma pues sí nena en este caso este poema me llegó como le digo yo en un bus inesperadamente y porque tengo la suerte de tener dos hijas que son lo más preciado de mi vida y este poema es para ellos lo titulé y se han burlado de mí porque lo titulé simplemente poema dice así cuando se tiene una hija a uno se le ennoblecen las mujeres el aire se limpia se perfuma el mundo se fortalece y feminiza se armoniza agranda y clarifica uno quisiera recoger de la calle las basuras pintar todas las casas quitarle a los códigos las frases más oscuras y colocar semáforos de luces intermitentes y amarillas solo para evitar que las llantas amarguen el lento trasegar de las hormigas las flores duran más en el florero es más leve el trabajo y la fatiga se justifica la torpeza del viejo el bullicio del niño lo urente de la ortiga y hay que poner más copas en la mesa porque hasta Dios nos cae de sorpresa Hermoso, hermoso bueno ahora seguimos a comerciales para seguir con el programa del Consejo Municipal de Cultura Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram Twitter Facebook y Youtube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! del Rigo, detrás del Museo de Arte Moderno, Circo de Luna, el Circo del Mundo. Bueno, seguimos aquí con el Consejo Municipal de Cultura, con estos grandes literatos, que para mí es un honor y un placer poder presentarlos. Seguimos con la señora, doña Lina, es que yo soy muy cansona y le digo señorita, porque ya yo la veo uno como un confitico impecable. Lina, bueno, cuéntanos de tu hijo, que te inspiró para escribir, ella es animalista, todos la conocemos, su gran dolor, que padeció la muerte de su hijo y eso le estás escribiendo. Pues sí, a ver, ¿qué les cuento? Con el tema de Miguel Ángel, que este año cumplió nueve años, no sé si cuento un poquito la historia. Sí, porque la recuerden. Mi hijo murió por una causa noble, por defender un perro, y con base a eso, pues, eso fue muy doloroso para mí como mamá. Y todo este periodo, pues, he estado en ese cuento de escribirle a las mascotas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es que las personas que estén interesadas me mandan la foto de la mascota, me cuentan la personalidad de esa mascota y yo ya hago la poesía. Y yo quiero hacer ese libro con el afotico y con el poema como tal. Porque yo siento que las mascotas o que el reino animal ocupa en nuestro corazón como una persona más en el hogar, en la familia, en el entorno. Tener los animales es una ventaja enorme porque ellos nos enseñan la nobleza, el perdón. O sea, son criaturas que son tan limpias de corazón que esos animalitos, independiente al que sea, porque puede ser un perro, un gato, una gallina, bueno, en fin. Un pájaro. Un pájaro, una serpiente. O sea, hemos visto, por ejemplo, en Animal Planet que hay personas que se han dedicado a que esos animales salvajes sean inclusive mascotas. Porque son tan divinos que cuando el ser humano pone en ellos el amor, desde que nacen completamente son unos animales domésticos. Obviamente han pasado accidentes, pero eso es normal. Entonces, con el tema de Miguel Ángel, voy a hacer honor al nombre de él con esa poesía animalista. Sí, porque es que en mi casa, pues, en este momento no había animales, pero cuando nosotros también tuvimos una perra que se llamaba La Tosca, cuando ella murió, yo la lloré como si fuera un hermano, un hijo, yo qué sé. Fue un ser que era un animal, pero que ocupó un espacio muy grande en nuestro corazón. Con Shakiro y Tosca fueron los animales que todavía viven y abrigan en nuestro corazón. Me imagino que así es lo que tú quieres que la gente manifieste. Y para eso lo sabes hacer perfectamente. ¿Tienes algún escrito por ahí para la mascota? Para que… Yo en este momento lo que quiero es también hablar sobre el empoderamiento femenino, pero también me gusta escribirle a los hombres. Pero yo no soy feminista, yo quiero ser una mujer que hable del hombre que necesitamos las mujeres, porque al menos yo quiero expresarles a los hombres que los necesitamos. Yo no quiero ser la mujer que diga que es que no los necesitamos, no, al contrario. El hombre lo necesitamos las mujeres, primero para nuestra protección, porque eso es lo que buscamos. Pero hice algo muy lindo que se llama Hombre de Valor, se las voy a leer. Dice, un hombre de valor es un hombre con amor propio, estructurado y maduro, listo para comerse el mundo. Un hombre de valor es un hombre seguro, fuerte, viril y auténtico. Un hombre de valor es espléndido con las mujeres, de su entorno y su linaje. Un hombre de valor es respetuoso con su mujer y caballeroso todo el tiempo. Un hombre de valor es quien respeta a su familia y sobre todo su madre. Un hombre de valor es quien enfrenta sus miedos y los convierte en virtudes. Un hombre de valor es quien domina su temperamento y cultiva su carácter. Un hombre de valor es un hombre cariñoso y afable, que añoramos muchas y que tenemos pocas. Un hombre de valor es un tesoro. Don Hugo para mí representa como si estuviera mi papá, porque él me vio nacer, él conoció a mi papá, mi papá fue un hombre muy jocoso, pero también un escritor y pues ahí sale la vena artística mía, que poquito a poco la he ido descubriendo y que me siento supremamente feliz de escribir cosas que me salen del alma. Porque, como les dije anteriormente, mi poesía es libre, mi poesía es moderna. Bueno, y también les quiero… ¿puedo leer otra nena? Sí, claro, claro, este es el momento de la poesía. Este se lo leo a las mujeres virtuosas, que aquí tenemos varias mujeres virtuosas. Dice, somos mujeres de gran valor, mujeres correctas en su sendero por la vida, mujeres de principios y valores bien justificados, mujeres con la frente en alto, llenas de sueños y realidades, mujeres empoderadas y solidarias en busca de la realización personal en todos los sentidos, mujeres que dejamos huella para engrandecer a otros de manera inspiradora, mujeres bellas por dentro y por fuera, femeninas y hermosas, caminando y marcando la diferencia ante pensamientos atrasados y confusos, mujeres con Dios por delante, dando ejemplo de vida. Así somos las mujeres virtuosas. Quedamos empatados, quedamos empatados. Quedamos empatados porque yo quiero escribir tanto para el hombre como para la mujer, o sea, quiero ser muy equitativa. Sí, siempre tan generosa. Gloria, tú también escribes muy bonito así, como en todas esas bellezas que escribe Lina. Sí, pero entonces, como dice nena, todavía me falta mucho para llegar a escribir como Lina. Gloria es una mujer de las pocas poetas que acepta que es grande y que escribe muy hermoso. Mira, ya con lo que nos está respondiendo, igual que María Teresa, que María Teresa también tiene su toquecito. Sí, esa musa que le llega a María Teresa a vez en cuando y llega y le manda a uno por el celular, a ver qué opinas de esto, y uno dice, pero ¿cuándo escribió eso María Teresa? María Teresa, dime, dime cómo haces para escribirle a esos hombres y a toda esa pasión. Esta se llama Amante de una noche. Cómplices fueron tus besos en la habitación aquella noche, sedientos de pasión. Nuestros cuerpos se humedecían al unísono con solo juntarse. La sangre agitada corría por nuestras venas a mil. La vida parecía que terminaría. Solo hay silencio. Solo es un momento mío y tan tuyo. Solo hay suspiros. Porque existe un instante, un paraíso. Este es el paraíso del fuego de tu pasión, donde la locura invade mi cuerpo. Devora mi voluntad, mis sentidos, atada al mar de pasiones. Que sean tus caricias que penetren hasta el tuétano. Solo unos segundos más para saber que solo existimos, tú y yo, tú tan mío y yo tan tuya. Eso se oye muy bonito, de verdad que sí. No, pues, eso hace que también Alirio nos diga a ver algo así, o un costumbrismo, o una romántica. Porque él es lo que sea, él tiene de todo, ¿cierto Alirio? Bueno, la gran verdad es que una noche de esas tantas noches, fui invitado a un programa aquí en Envigado, donde yo creí que realmente le iban a hacer un homenaje a este poeta de Santa Rosa, de los íconos grandes colombianos, Miguel Ángel Osorio. Y yo fui con otros poetas a ese programa y cuando vi el homenaje, yo sentí una decepción muy grande. Le dije a mis amigos, vámonos. Y salimos del recinto y entonces escribí un poema corto que se llama Los Ibis Negros. Ay, Porfirio, sé que en tu sueño eterno te estremeces al mirar las sandeces de aquellos esperpentos que hoy en día invocando tu nombre hacen vanos esfuerzos por llamar su basura poesía. En ti la llama fue fulgor intenso e inmenso el viento que apagó tu lumbre. Nadie podrá imitarte, bardo inmenso. Fuiste el soberbio cóndor de la cumbre. Los Ibis Literarios en el olvido mueren y hay otros que prefieren imitar su memoria. No son, no fueron, ni serán historia. Son Ibis, pero de pluma negra. Esto está muy sabroso, pero vamos a comerciales para seguir con este programa tan ameno. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Circo de Luna! ¡El circo del mundo! Bueno y seguimos aquí con el Consejo Municipal de Cultura con el área de literatura aquí nuestro gran amigo Hugo, también tiene algo que decir, no es cierto Hugo Sí señora, tengo algo que decir y hacer una advertencia a las personas que aprovechan su tiempo para irse a pasear a la orilla del mar entonces este poemita que se llama Cosas del Mar es para que lo tengan en cuenta A este mar le falta tu mirada para tener el verdor que se precisa y la ola no cumple sus jornadas y sobre tu piel no se desliza esta playa sin ti no sabía nada sin tu huella la arena está enfermiza en ausencia de tu risa entusiasmada se van los alcatraces y la brisa mas encuentro consuelo en un sonido quizás el saberlo no te asombre si un caracol pongo en mi oído en su vientre de cal oigo tu nombre Eso nos lleva a que cualquier objeto o cualquier ser moviente o puede ser esta flor nos inspira eso es algo que la musa pues nos atraviesa y nos hace hacer cosas que uno nunca pensó haber hecho por ejemplo, miren a Hugo tan bonito lo que escribió y Lina pues Lina, tú tienes una poesía muy bonita a lo que el artista siempre busca nosotros los artistas o sea, los apasionados nunca buscamos dinero siempre buscamos ese regocijo de ser aplaudidos tú por ahí tienes algo de los aplausos que la gente a veces le cuesta mucho aplaudir al artista de verdad Hágalo que ese es el mayor premio de nosotros Sí, sí nena la verdad que yo me inspiré porque a mí me parece que es muy importante el reconocimiento a las personas y desde niños nos están aplaudiendo no se les olvide que cuando somos niños eso y la mamá eso y las arepitas y todos estamos buscando un reconocimiento porque no es por alimentar el ego no es porque vinimos a este mundo a hacer grandes cosas y cuál es el resultado y cuál es la paga a esa labor el aplauso entonces no se les olvide que cuando hay que ir a un sitio donde canta alguien donde hay un poeta donde hay un artista donde hay un niño donde hay alguien que nos haga reír donde hay un payaso hay que aplaudir este poema lo hice en Santa Marta y dice así dice el aplauso es el gesto de glorificación por algo o por alguien se hace conjuntamente y explota de manera natural cuando algo merece la pena el aplauso es el reconocimiento a una causa noble es el regalo que se da sin esperar nada a cambio es el sonido de las palmas que se siente con euforia alegría y gratitud de quien lo da y lo recibe con amor el aplauso es la consigna al deber cumplido es la actitud positiva que engrandece a quien lo recibe porque es merecido es la expresión corporal que emite en las manos cuando queremos celebrar un acontecimiento digno de aplaudir sin medida el aplauso lo es todo cuando ese todo se merece el aplauso excelente se merece el aplauso si no se les olvide aplaudir a los artistas ahora Gloria te pregunto a ti tú quieres seguir escribiendo quieres seguir publicando que es lo que tú quieres hacer de aquí para allá si nena claro yo siempre quiero escribir un poema todavía me hace falta escribir un poema siempre me hace falta escribir un poema estoy preparando mi segundo poemario más allá del grito y quiero rescatar las calles de envigado entonces de pronto más adelante conversamos de esto y si usted me lo permite leer otro poema de mi poemario antes dar las gracias a todos a todos a todos incluyendo a todos los que quizás no les gusta la poesía o escribir pero la escuchan cada día me encuentro en la esquina equívoca como la mañana de lluvia de la primera vez no sé si cada día nos separa no sé si cada día nos aproxima cada día que no sé de ti me confirma una habitación vacía y un andén en espera de una cita cada día muchas gracias nena bueno ya nos vamos a ir despidiendo quien de ustedes quiere decirle a nuestros televidentes muchas gracias muchas gracias de todo corazón a las camarógrafas al programa a nena a todos mis compañeros porque para mí son compañeros todos los que estamos aquí y les voy a contar una vez en el parque de Envigado se hacía las fiestas del carril más no fue en esta última y un señor muy elegante me dice que él tenía todos los poemas de Antioquia alusivos al carril yo lo miro me río y le digo no señor usted no los tiene todos que si yo los tengo todos y yo en mis malas costumbres yo soy repentista y compuse un homenaje al carril en Vigadeño y es un niño que va con el papá y le pregunta que qué es un carril le digo qué es un carril papá un carril hijo mío es un dios mitificado el hijo más querido de Envigado y el abuelo de Antioquia nada más aquí aquí nos podemos quedar toda la toda la mañana toda la tarde despide tu programa con una poesía María Teresa le doy gracias a las niñas que hoy nos están acompañando para la realización de este programa al municipio de Envigado por la oportunidad que nos ha dado en el área de la cultura de la poesía en los eventos culturales yo estoy aquí desde el año 85 porque soy de Cañas Gordas pero me siento muy en Vigadeña y doy las gracias y un aplauso a mi municipio Envigado porque me siento en Vigadeña bueno ya aquí ya terminamos con este maravilloso programa que espero que nos vuelvan a invitar para traerles otros poetas muy buenos y quiero agradecerle a la administración ese apoyo tan bonito que nos dan a todos los artistas en Vigadeña estamos muy agradecidos nos tocó cuatro años de restricción mucha pero era para ver a Envigado más bonito y al Consejo Municipal de Cultura que al cual yo pertenezco y me siento muy orgullosa que muchas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros y a invitarlos a todos a que se postulen en cada área para las nuevas elecciones para que tengamos un representante digno de cada área y que se sacrifique con su tiempo con su amor y con sus buenas ideas entonces una feliz tarde y Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!